¡Hey! Muy buenas a todos, aquí TheKinare97 y estoy aquí de vuelta en un nuevo gameplay de Far Cry 4, como estáis viendo Y bueno, esta vez estoy en lo que yo al menos creo que será... ¿Me tiro en tiroida? Venga, vale En lo que yo creo que será la primera misión de desbloquear una torre de esta... Sí, esto es lo que me voy a dejar crear ahora En una torre de... de comunicaciones, así que vamos a ir yendo para allá Madre mía, esto que hay que hacer, ¿no? Oh, Dios... Vale, me voy a curar un poquito porque he hecho retrasado y me he tirado antes de tiempo Vale, oh, oh, oh... Esto es un quad... ¡Oh! Para mí Venga, vamos a montarnos en el quad de este y... Como veis, sigue sin gustarme el método de conducción que tienen los quads Me gustaba más acelerar a los gatillos, ¿qué quieres que te diga? Es como más... Más fácil de controlar y más todo ¡Uy! Creo que es por atrás Creo que me lo he mejorado... ¡Uy! 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 ¡Gera! Vamos a ver Es que es difícil de controlar, eh Aunque no lo parezca, es difícil Madre mía, qué mareo, venga, va Vamos allá, ya estamos en camino ¿Y esto qué? Ah, es aquí ¿Es aquí? ¿Cómo abajo? Vale Nos bajamos aquí a la E y cogemos esto ¿Qué para qué sirve? No lo sé, vale Ah, mira, mira, ahí, ahí Vale, pues Este pobre hombre se cayó En el intento Pobrecito, a ver qué más hay por aquí Oh Mira, esto me servirá Para poder escalar Y ahora, aquí seguro Mira, hacemos así Ya, ta, 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 ta Ascender Vamos, subimos, subimos, subimos Madre mía, estamos hechos todos los escaladores De aquí a nada El último superviviente Y si hago así Me bajo Vale, 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 vale Vale, era Era por hacer Vale, continuemos Hacia lo que viene a ser la torre Esa es la torre, como veis Y este es el palo ¿Y por dónde? ¿Por dónde subo, tronco? ¿Cómo? Ah, ah, ah A ver, tengo que tirar esto ahí Oh, qué grande Qué grande Oh, mierda Salta, salta Me cago en que Oye, ya, ¿no? A ver Tengo que darle Para atrás Para adelante Para atrás Salta Salta Madre mía Qué grande soy Tengo que hacerme un poquito los controles Porque todavía no he jugado prácticamente nada al juego Y no sé muy bien manejarlo Pero oye Va a ser fácil Vamos a ir Salta Tíralo Vaya Vaya Algo me dice que no tenía que haber saltado ahí Pero no pasa nada No jodas Desde aquí Pues nada Desde aquí Esta vez nos toca ir a patitas Voy a guardar el arco Porque Hostia, cómo guardo el arco Ahora que lo puse También nos ha dado el caso No, tío No tengo ni idea De cómo se guarda el arco ¿Qué te pasa, tío? A ver Cogíamos esto de aquí, ¿no? Ah, aquí Vale Cogemos este Gran cachazo Hostia, que me quemo Vale Quiero saber cómo leches guardo el arco Aquí no Pues No puedo guardar el arco Me cabría mucho No puedo guardar el arco A ver Anda Es verdad, sí Tengo la cámara Vale, vale, vale Da igual, da igual Déjate de cámara Y Escala Escala Madre mía Como escalo Os quedáis locos Vale Hasta aquí Ya hemos llegado Ahora toca Saltar ahí Vale Bien, bien, bien De momento esto ya lo tenemos por un lado Si todo va bien Este vídeo lo estáis viendo En 2.0 Y bueno Yo espero que Que se esté viendo bien ¿Puedo bajar o subir? Hombre Como que Como que quiero subir Claro Madre mía Espera que me Que estoy Que estoy Que estoy en la mierda Estoy un poco en la mierda Madre mía Vale, subimos por aquí Y Supuestamente Aquí No había nadie No te mueres de Me cago No, 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 no Me cago No, tío O sea, yo pensé que con el arco Se morían de un tiro No es Esto no es Como lo recordaba Joderme aquí Voy a tirar una piedra por ahí Y Te voy a matar Toma Cabal Pringado Vale Aquí no hay nadie Tengo que elegir entre El arco O la aca ¿No? No me lo estás poniendo No me lo estás poniendo Muy fácil ¿Eh? Veo el tower Vale Esto es lo típico De que Me está diciendo Que escale la torre Vale Y que cuando llegue arriba Sin la desbloqueo Tendré Bastante mapa Desbloqueado Porque no puedo parar ¿Por qué? Vale ¿Y cómo subo yo aquí ahora? ¿Hay miedo? Madre mía Estoy hecho turno escalador Voy a encontrar el cielo en Egipto de los soldados, es mala noticia. La recompensa al hombre que los encuentra! No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Esto se puede romper. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No sabía que eso se podía romper. No me extraña que la gente esté harto de esta retransmisión. Porque es que madre mía, que cancilla. El juego por si alguien lo pregunta o algo, lo tengo en inglés. He puesto los subtítulos en español para que no tengáis problemas. Vale, vale. Y ahora editamos esto. ¡Pum! ¡Hala! ¡Perfecto! Así arreglo ya las cosas. Aguantando el tiempo. Y ahora... ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder mía! Está bastante maturo que en el Far Cry 3. Todo hay que decir. Vale, ahí vemos que estoy peleando aquí. Y vemos... Por favor, una pobre gente. Vale. Aquí veis... También podéis ver... Como es el nuevo mapa de Far Cry 4. Siga viendo... Mira, esto era... ¿Cómo se llamaba esto? Un tapir. Un mono. ¡Oh! Yo quiero ver eso. Quiero ver eso. Vale. Esto ya lo hemos visto. Ahora nos deberíamos poder tirar... ¡Ah! Ahí está. ¡Me tiro! Esto no parece ser nuestro... ¡Wow! ¡Madre mía! Está muy bien hecho, insisto. Me está encantando. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué tenéis balas? Y te lo vamos a buscar aquí. No hay nada. Bueno, sí. Una bala. Ah, pero... ¡Olo! A ver... El Golden Bar... Ay... Ah, esto es una misión, ¿no? Vale, creo que esto es una misión. Vale, vale. ¿La acepto? No, todavía no Voy a dejar para otro Vale, vamos a mirar un momentito el minimapa Y... ¿Dónde podemos ir? Está jodido, ¿eh? Un serpa ¡Oh! Un serpa Quiero ver al serpa Está por aquí, ¿no? No, sí, por aquí Tengo la puerta Vale, está por allí, está por allí Quiero ver al serpa ¡Serpa! ¿Es este? ¡Estoy feliz que estés aquí! ¿Eres mi serpa? ¡Hombre! ¡Oh, hombre! A ver... No Vale, vale Quiero comprar ¿Qué me vendes? Weapons ¿Una arca? No, no quiero una arca Quiero desbloquear este arco O sea, 60.000 Que cuesta el arquito, ¿eh? Te cagas No puedo comprar nada, o sea Qué tontería Entonces, ¿no? No creo que nada Uy Ya, ¿verdad? ¿Qué os ha pasado? Bueno, pues Son mangos ¿Por qué? Estoy oyendo algo Estoy oyendo algo Por allí Ah, míralo, míralo ¡Eh! ¡Alto! ¡Alto! ¿Hola? ¿Puedo...? No, 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 da igual Da igual Mejor no lo intento Que no quiero ganarme enemigo ¿Vale? ¿Y esto, chaval? Madre mía ¿Y que tenéis aquí montado? Madre Ya sé Quiero hacer loco Dime que puedo coger ahora el... ¡Oh! El coche La camioneta Madre mía ¿Cómo me conoce? Voy a coger la camioneta Dime que esto se puede conducir ¿En serio? ¿Te puedo conducir con el joystick? Tengo que acelerar con el joystick Madre mía Se conoce súper raro, la verdad Bueno, me voy a ir Voy a coger un atajo, ¿vale? Espero que no se corte Uy, una mosca Bueno Ya me va a dar el vídeo la mosca Vamos a coger un pequeño atajo ¡Eh! Yo y mis atajos ¡Vamos! Creo que por aquí no debería bajar O sea Estoy ahí al puerto de lo imposible Madre mía Madre mía Y así es como... ¡Uf! ¡Ya, chaval! Casi que mejor me bajo de este coche No lo veo muy... Muy en condición Estoy oyendo algo Creo que... Por allí Estoy yendo a un tiroteo por aquí o algo Voy a ver qué hay Vamos a ver qué es lo que se cuece por aquí Con cuidado también Porque... Sí, es por aquí Es por... ¡Hostia, chavales! ¿Eso es que era? O sea, no quiero ni saberlo ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa aquí? Ah, que son compañeros Practicando el tiro Pero... Pero... Son compañeros Que vengo yo aquí Súper asustados ¡Oye! Me vengo yo aquí Súper asustados En plan madre mía Están atacando a los míos Y me compro esto No es nada ¿Y esto? ¿Cómo autorread? Sí No me voy a leer ninguna nota de estas Porque... No estoy ganando vida Interactual Voy a estar en una... Casita ¿Qué? Bienvenido Soy Longines Y tú... Tú eres AJ Bienvenido a mi iglesia Y tú Qué tuve... Esta... Esa... Y tú eres la iglesia Pero... Los míos Ech Shift Y tú eres el peregrinante Lo necesitan Están ciencias Revealaciones 5-5 Si eres el peregrinante Esta es la peregrinante El peregrinante Esta es la peregrinante ¡Es nuestro Salvador! ¡Es nuestro Salvador! ¡Returno a nosotros como límites! ¡Un guerrero! Así que, empecé a pensar en que el Espíritu de Dios es renunciado, ¿qué arma usaría? Cuando Cristo vuelve para romper las siete sillas y romper la raptura, él vuelve como límite, ¿sí? Un límite necesita ojos. ¿Qué arma usaría Jesús? A ver... Deuteronomy 32.47 Pero no hay palabras limpias para ti, pero tu vida. Y tal vez... Revelaciones 19.11 La discreción de un hombre defiende a su anger. No sé de dónde estoy hablando. ¡Un soldado sabe! ¡Un soldado siempre sabe! ¡Dios, que alguien le calle! O sea, ¿en qué momento he dicho yo de que ve y meterme en esta casa? O sea, ¿en qué momento? La discreción es una Biblia. Para cada arma, un ser humano. Y para cada torre de radio que te liberas de las mentes de los pecados, te daré algo. ¡Eh, eh, eh! Una recompensa. Esa es la voluntad de Dios. ¿Eso ya me interesa más? Esto... es para los primeros. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí nos vamos entendiendo! ¡Nos tenemos límites aquí ahora! ¡Savar! ¿Qué está pasando? ¡Estamos bajo ataque! ¡Savar! 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 Vale, vamos a coger esto. ¡Corre! ¡Vamos! No me pienso detener con nosotros. ¡Fuera de mi camino! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tenemos que llegar! ¡Tenemos que llegar! O sea, estamos a 600 metros y tenemos que llegar antes de que destruyan a nuestra gente. ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, como pega, mate a esta gente, le voy a coger de la peche. O sea, y se va a llevar un par de guardazos, pero bien padre. ¡Venga! ¡Anda la mierda! ¡Venga, 300 metros, chicos! Esto lo conseguimos. Llegamos, llegamos, llegamos. Pero es que están arriba de esto. Están ahí a tomar por culo. Pero puedo llegar, puedo llegar. Yo sé que puedo llegar. Madre mía, que... O sea, que... Hablando de todo un poco, o sea... ¿Por qué me ha dado este hombre? Me dio medio mal. O sea, ese tío está muy mal de la cabeza. Bueno, no quiero acercarme nada a ese tío, pero claro, está... Me da alma gratis por cada torre que dipera. Así que... Hostia, que me caigo. Bueno, voy a bajarme aquí ya. ¿Qué está pasando aquí? O sea, que ha pasado aquí? ¿Por dónde paso yo? Madre mía. ¿Dónde está el enemigo? No, no, no. Quita, quita, quita. Quieres amigos. Madre mía. Madre mía. Quieres amigos. Quieres compañero. Quieres compañero. Quieres compañero. Quieres compañero. ¿Qué ha pasado? ¿No me ha estado pasando? ¿ wi-fi? Quieres compañero. No, no, no. Quieres compañero. ¡Quieres compañero! Con esto vamos a ir Hostia, chaval, que es una escopeta Ven aquí, ven aquí Que vengas, he dicho Ahora me curo Madre mía, ven aquí Mira, cuchillazo, cuchillazo Cuchillazo por pringao Venga, venga, venga ¿Quieres atacar a la gente? No, ¿quieres atacar? Vamos a atacar Vamos a atacar, ¿dónde hay más gente de esto? Pringao ¿Dónde estáis? Pringao, que vais a pillar Vamos a pillar ¿Vais a pillar? ¿Dónde estáis? Pobre gente ¿Por qué? Pues que sí, ¿eh? Pues que sí, mejor Venga, venga, venga Venga, venga, venga Hala, uno menos, ¿sí? ¿Que me lanzas bombas? Espera, te voy a lanzar yo A la mierda te voy a lanzar A la mierda ¿Te cago en todo? Vete Te voy a meter, chaval No te paga el arma Vamos ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera pillar? Ah, por allí Hay que venir por allí ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver Nos relajamos un poco, ¿no? Yo creo que deberías relajarte un poco ¿Está bien saber qué querés pillar? Está muy bien Venga Vamos, pero más Cuidado que hay por allí Por allí Venga, venga ¿Qué haces tú pegando un poquito? ¿Qué haces tú pegando? Eh, venga Por aquí, gente ¿Ya se van? Venga A la, Airo Juan por saco Vamos Esta pobre gente A ti te atraco Estuprengado Voy, voy, voy No, a ella no, eh Esta es mi compañera, creo La del principio La que me odiaba al principio No, vamos, vamos Ok, no mueras, no mueras Intenta no morir Intenta no morir Estuprengado ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa aquí por la cabeza? Eh ¿Dónde está? ¿Cómo la ayudo? ¿Cómo? ¿Qué hago? Hostia, que le de la recarga Voy a saltar por aquí Por aquí tiene que estar Vamos, vamos, vamos Esto ¿Es operación? ¿O qué sí? Hostia, ¿y este dónde está? Si es que te apunto tú solo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Verá aquí abajo Hostia, que me quemo ¿Dónde estás? Ay, Dios mío Que se me muere ¿Dónde estás? ¿No está o qué? Ah, que está aquí Está aquí La tengo, la tengo Ven aquí Te saco, te saco Yo te salvo Fue de chaval Cógela con más cariño, ¿no? Vamos Abre, corre ¡Vámonos! 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 ¡La hemos salvado! ¡Dí que sí! Esto es lo que tenemos Para rescatar a Ajay Hacemos a la casa de Paul Y él mató a la ciudad Esto no es sobre Ajay Es sobre mí No podemos preocuparnos Ahora Ellos tomaron el puerto Y tienen hostijos Bien El puerto primero Sin él, se cortará De los otros Vamos ¿Por qué me odias tanto, chica? ¿Encima que la has salvado? Me cago Madre mía Misión completada Pues bueno, chicos Ya hemos completado Una misión Hemos matado Unos cuantos Desgraciados De estos Y, sobre todo Hemos salvado a Badra Que es la niña esta Que no sé si es la hermana O algo de esta mujer Pero bueno Ha sido un capítulo Completito Así que, nada Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Y Ya Vale, y ahora me están llevando Vale, que he hecho ya Vale, vale Vale, me está diciendo Que tengo que ir a ayudar Al puesto Para poder tomarlo Y que no pillemos mal Así que Nada Lo dicho, chicos Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like, favoritos Y todo ese tema Que ayudan muchísimo Muchas gracias a todos Por aguantarme un día más Aquí en mi canal Y nos vemos En el siguiente gameplay Adiós